y hay que asumirlas y hay que asumirlas y darlas sin que entiendan esos sectores de poder que es contra ellos, sino para tratar de vivir una sociedad más puta, porque además todos ustedes son trabajadoras, todos ustedes son trabajadores, más allá del medio para que trabajen, saben muy bien cuál es la realidad y saben muy bien también cuánto cobran a fin de año en cada uno de sus países Ministro, si bien dice que se habló posterior a las elecciones las elecciones ya me han ido y me han ido diciendo se habló de la los disfrutes de cómo ganarle a ese otro nombre propio o se habló directamente de cómo ganarlo se habló de cómo ganarle a mi ley creo que ganar por ahí nos remite más a una cuestión de por vida a veces una elección también hay que disfrutar votos, voluntarios, complicidad social pero más que todo de un proceso también de ver en qué nos estamos acertando de los problemas que nos le dan a la gente, porque idea de organización o de vía libre, o sea dos monedas de la economía argentina lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un proceso con respecto a la función de la convertibilidad en la Argentina que fue un poder de la administración que salió mucho antes 19 y 20 de diciembre de 2001 que llevó a 100 millones de hectáreas de la economía argentina embargada por los bastos o sea el ser uno de los sectores más competitivos de la economía argentina como es el agro durante la época de la convertibilidad generó la tierra y el remate de numerosas propiedades de pequeños y medianos propietarios que hicieron más que concentrar más la tierra en la Argentina entonces creo que hay que mirar muy bien los efectos que tienen estas políticas no solo sobre el trabajo industrial no solo sobre la producción argentina sino también en cuanto al arco digamos cierre de competitividad lo demuestra de nuevo a uno y ustedes lo saben no se la edad de ustedes pero por eso acuerdan yo lo veo ahí y lo veo por encima de Lucy de Cornelis por ejemplo que eran las mujeres que iban a todos los remates con el grupo de mujeres para evitar los remates de la tierra donde se produce ya sea soja, trigo que después tienen que ver con la Argentina los alimentos de Argentina y de Argentina entonces creo que tenemos que hacer una discusión claro, ojalá sea un debate que se dé en Argentina que se centre en dos temas y no que sean dos OAS de 30 a 40 segundos cada uno sino que podría ser un debate mucho más extenso porque hay problemas centrales en la Argentina como es el de endeudamiento externo que si no lo arreglamos discutir sobre el destino de nuestra seguridad de nuestra salud de educación de trabajo de hecho es meramente un conformalismo si la Argentina no recupera un continente económico previsible que lo saque de discusiones trimestrales con el Fondo Monetario Internacional y ustedes lo saben bien ustedes compañeros que tienen la cámara todos el lunes a la mañana ganaban 20% todo el tomazo y después que el Fondo de los Estados le impone una evaluación producto de la situación de debilidad de la Argentina luego del trabajo de endeudamiento hizo que los argentinos y las argentinas su trabajo valiera bien y eso no se decidió en la Argentina sino que se decidió fuera del país y son países que integran el fondo que tienen inversiones de la Argentina entonces cuando se desvaloriza el trabajo argentino en términos de ingresos del trabajador y del trabajador lo que se valoriza es una ganancia de las empresas de la Argentina también de la Argentina